La Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica, UDEFAL, teniendo como sede de esta XXVI Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura a la Universidad Iberoamericana UNIVE, les dan la más cordial bienvenida. Decirles que hoy es un gran honor no sólo dar inicio al CLEFA, sino también al XVII Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Arquitectura que organizan las Escuelas y Facultades de la República Dominicana, agrupadas en el EFA-RD. Queremos agradecer de manera muy particular esta noche la presencia de diferentes ministros, representantes gubernamentales actuales y electos, también representantes del Cuerpo Diplomático, congresistas, representantes de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. De manera particular, queremos agradecer la presencia aquí esta noche del Dr. Manuel Berges Coradín y del Dr. Rafael Tejero Ruiz, rector y vicerector respectivamente del Instituto Nacional de Ciencias Exactas INSEE. Al señor Nino Félix, vicerector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A la licenciada Angie Rincón, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Al padre reverendo Isaac García, vicerector ejecutivo de la Universidad Católica Nordistana. A Omar Ranciere, decano de arquitectura de la UNFU. Decanos y representantes de universidades dominicanas, estudiantes, invitados especiales, amigos de la prensa. Esta noche es de mucha significación porque durante los días que se desarrollará este encuentro regional, estaremos debatiendo cuál es y cuál será el rumbo de la arquitectura en América Latina y el Caribe. Cada uno de ustedes será parte de la historia al debatir qué nos une, qué es individual, pero también qué es lo que corresponde y en qué contexto, en un espacio en el que convergen muchas realidades socioeconómicas, culturales y políticas. Antes de continuar, vamos a llamar de inmediato al coro de la Universidad Iberoamericana. Ellos nos interpretarán las notas de nuestro canto a la patria, letra del escritor Emilio Prudón y partitura musical creada por el maestro José Reyes. Le pedimos a todos que se pongan de pies para escuchar las notas de nuestro himno nacional. Ellos se van acercando, comentarles a todos ustedes que este coro está bajo la dirección del docente Andy Matías. ¡Gracias! 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 Vamos a llamar de inmediato al doctor Julio Amado Castaños Guzmán, rector de la Universidad Iberoamericana, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenas noches. A esta nutrida mesa principal, realmente es la primera vez que me siento entre tantos arquitectos. Imagínense ustedes un médico hematólogo rodeado de arquitectos, yo realmente lo sentí como un gran desafío personal. Buenas noches a ustedes, a tantas personas que hay aquí de diferentes universidades, profesores, estudiantes. Realmente me he quedado sumamente impresionado, tanto así que cuando iba bajando las escalinatas me iba a devolver porque pensé que había llegado al sitio equivocado. Porque definitivamente la convocatoria ha sido extraordinaria. Es para la República Dominicana y para la Universidad Iberoamericana, UNIVE y las demás universidades hermanas del país un grandioso honor poder ser la sede de esta conferencia latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, CLEFA, con el lema Cuobadis, Innovación, Sostenibilidad y Responsabilidad Social. Este encuentro toma una gran significación porque han coincidido en esta ocasión dos de las actividades, yo diría que más importantes y relevantes para definir el horizonte de lo que debe ser la arquitectura latinoamericana y caribeña. Es que no solo será celebrada la versión número 26 del CLEFA, sino que también vamos a tener la oportunidad de celebrar la 17ª Encuentro Nacional de Escuelas de Facultades de Arquitectura en EFA. Esta interesante confluencia, gracias a la diplomacia académica, yo diría que en un papel importante, nuestro querido Elmer González, y todo lo que es la directiva de la CLEFA y de UNEFA y de la UDUAL también, han hecho posible de que puedan coincidir estos dos magnos eventos en la búsqueda de nuestras verdaderas raíces y nuestras coincidencias y colindancias culturales. En fin, todos los aspectos que hacen de la arquitectura para que sea, como la define el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, testigo insobornable de la historia. En esta versión, CLEFA, con sus 57 años de historia, se debatirán investigaciones a través de debates y conferencias que contienen las propuestas más relevantes sobre cuál debe ser el perfil del nuevo arquitecto, su vinculación con las demás áreas, la estética, la sostenibilidad, la persona como eje central de los proyectos, la influencia de la cultura, entre otros aspectos. El programa, articulado por el equipo coordinador de UNIVE y las Academias Hermanas, contiene 50 ponencias, 22 conferencias y 4 conferencias magistrales, fusionadas con un contenido puramente científico y didáctico sobre los temas del evento y de las diversas actividades colaterales de ese gran encuentro continental. Nunca olvidaré la visita de nuestro director de la Escuela de Arquitectura cuando me presentó en mi oficina de la rectoría lo que era un cartelón lleno de actividades, lo cual me impresionó y realmente me hice la pregunta, ¿seremos capaces de conciliar todas estas ideas y todos estos pensamientos y que confluyan en una misma dirección? Me dijo, sí, es posible. Esto ha sido posible gracias a que ha sido un programa articulado, itinerante, entre diferentes universidades, lo que hace posible de que este sea quizás uno de los eventos más relevantes de la década en la República Dominicana. Felicidades y bienvenidos a todos. Buenas noches. Cuobadis, ¿a dónde vamos? Definitivamente yo creo que vamos a encontrar esa respuesta en el transcurso de estos días. Vamos a llamar de inmediato al señor, el doctor Antonio Ibarra, quien es el coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Él nos va a dejar su mensaje esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Déjenme decirles que para mí es un motivo de gran satisfacción estar aquí y cumplir dos propósitos. Primero la encomienda del presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el doctor José Tadeu Giorgi, rector de la Universidad de Campinas, quien me pidió les transmitiera el interés de la UDUAL, porque esta reunión que representa un gran ejercicio de cooperación universitaria, como lo han demostrado los rectores de las universidades que se han coaligado para este ejercicio de discusión y de poner una pregunta relevante, ¿a dónde vamos? Es la primera obligación. También, desde luego, transmitirles el reconocimiento del secretario general de la UDUAL, el doctor Robert Escalante, quien ha pensado que UDEFAL tiene una larga historia en la UDUAL y tiene mucho por hacer en el futuro. Y este es un buen ejemplo de lo que nos gustaría que UDEFAL hiciera en el marco de la UDUAL. Y, por otro lado, lo que siempre había querido, yo no, yo quise ser arquitecto. Quizá para la profesión fue mejor que no lo fuera, pero realmente hoy, escuchando dos magníficas conferencias, me di cuenta que la vocación del arquitecto, se decía hoy día que ya no son los arquitectos del Renacimiento, pero pude advertir que el contenido profundo del arquitecto todavía hoy es profundamente humanista. Y esta sensación que transmite la discusión que aquí tenemos es una discusión que nos hace pensar en que ese espíritu renacentista puesto en el siglo XXI supone otros desafíos. Supone los desafíos de comprometernos con el medio ambiente, supone los desafíos de comprometernos con la sociedad, supone también un compromiso ético que va de la ética a la estética, pero también un compromiso que incluye a nuestras universidades. Quizá para nosotros el gran desafío ahora, me refiero al mundo universitario latinoamericano y del Caribe, sea construir nuestro espacio, nuestro espacio académico, nuestro espacio de construcción científica, nuestro espacio de movilidad y de encuentro de esta multiculturalidad que caracteriza a nuestra región, aprovechar esta fuerza creativa que ha caracterizado, no solamente las expresiones de las distintas disciplinas, sino también, podemos decirlo así, la inteligencia americana que ha caracterizado este siglo. Estamos en la víspera de cumplir 100 años de aquello que fue un manifiesto retumbante, que fue el manifiesto liminar que en la Universidad de Córdoba, Argentina, planteó un gran desafío. ¿Cómo construir las universidades, las instituciones a la vez modernas y comprometidas, autónomas y críticas, capaces de llevar adelante un proyecto o los proyectos de nación, los proyectos de multiculturalidad en América Latina, hoy los podemos pensar en el siglo XXI? Sin duda alguna, el ejercicio que aquí se ha hecho y los esfuerzos en los que estamos comprometidos en crear ese espacio común de educación superior para América Latina y el Caribe, se construye desde aquí, desde este tipo de reuniones, desde este tipo de coloquios, de esta confrontación de experiencias que nos hacen pensar que la diversidad es riqueza. y esto probablemente sea lo que nos une y nos articula al proyecto de UDEFAL. Quiero agradecer muy particularmente al trabajo que ha hecho durante estos años para fortalecer a la UDEFAL, al doctor Iván Cartes, que ahora vamos a escuchar su conferencia, y a todos aquellos que han hecho que esta organización sea una organización abierta, plural, una organización inclusiva, una organización pensante, y como lo podemos advertir en estas jornadas, una organización que convoca a muchos jóvenes. El discurso del arquitecto Masari hoy es un discurso hecho para los jóvenes, para los arquitectos que van a construir esa cultura arquitectónica de América Latina en el siglo XXI, me parece que es la parte fundamental de una discusión como esta. No podemos desaprovechar la experiencia de nuestros maestros, no podemos, por supuesto, ignorar el gran esfuerzo y la gran transformación que ha habido en el espacio en América Latina, pero también tenemos mucho por delante, y yo creo que este esfuerzo realizado hoy día apunta a eso, a construir ese espacio que desde la arquitectura, y usemos la metáfora, a construir la arquitectura universitaria de América Latina con un sentido de soledad y de cohesión. Les agradezco mucho su invitación, aprecio muchísimo el esfuerzo que han hecho de conformar un grupo de universidades, de moverse, es un experimento a escala de lo que queremos hacer para América Latina. Ustedes están dando una lección en este coloquio de lo que se puede hacer en gran escala. Muchas gracias. Pues el doctor Ibarra abría ya hacia el preámbulo para nuestro próximo invitado en este encuentro. Vamos a llamar de inmediato al arquitecto Iván Cartés, presidente de la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Bueno, autoridades de gobierno, autoridades universitarias, académicos, colegas, arquitectos, señores directivos, miembros de UDFAL, queridos alumnos, que son la sabia joven de América. Con mucho cariño he preparado y hemos ido perfeccionando esta presentación que ha sido una extensión de las anteriores. Nadie mata a su abuelo por viejo, sino por el contrario, todos queremos conservarlo porque es un referente. Lo que estamos viendo hoy no es producto de la UDFAL actual, sino que viene de decenios atrás. Y hemos tratado de ir perfeccionando tanto la organización de las clefas como la organización internacional que nosotros mismos tenemos. Voy a hacer los prolegómenos. El miércoles a las 18.30 y el jueves a las 18.30 en el Salón de Referencias de la UNIVE se van a juntar los miembros de UDFAL, los directores de escuela o decanos que quieran participar en la organización. Y cualquier persona acreditada con una carta simple del director de escuela de arquitectura o de su facultad que diga que en ausencia por el director lo represente y por lo tanto tiene derecho a voz y voto en nuestras reuniones. No exigimos afiliación porque no somos una organización de lucro, sino por el contrario, de promoción y extensión de la disciplina que nos convoca. Y bienvenidos a esta gran celebración de América. Muchas gracias. Siendo latinoamericanos no podía faltar el fútbol, ¿verdad? Tampoco debería faltar la pelota. Gracias. Señores, vamos a dar paso de inmediato al señor Jean Oleaga, presidente de la Escuela de Facultades de Arquitectura de la República Dominicana. Buenas noches. Buenas noches a la mesa principal, a los arquitectos que están presentes, rectores, vicerectores, decanos, directores, prensa, arquitectos, estudiantes de arquitectura y público en general. Este gran regocijo y beneplácito convertir a la República Dominicana en la capital americana de la arquitectura durante la celebración de este gran evento. Evento doblemente importante porque convergen en este país caribeño, en esta isla, en esta fecha y en este calor humano. El evento más importante en el ámbito académico de la arquitectura dominicana y el evento de mayor trascendencia de la arquitectura latinoamericana. El CLEFA y el ENEFA están juntos por primera vez. El CLEFA, en su versión número 26, se encuentra con su hijo, un hijo que a lo mejor no conocía, el ENEFA, en su versión número 17. Un hijo ya mayor de edad. Y decimos hijo, porque el ENEFA surge como la idea e iniciativa de celebrar un evento que sirviera de escenario para las escuelas y facultades de arquitectura, compartieran un espacio de intercambio y conocimiento en el más alto de los estándares académicos y de confraternidad que pudiésemos imaginar, tal como ocurría en la CLEFA, como un gran ejemplo a seguir. Por esta razón, en nombre de las 11 Escuelas de Arquitectura Dominicanas, agrupadas todas en la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de la República Dominicana, la EFA-RD, les damos la más cordial bienvenida y acogida a la CLEFA, a los exponentes, a las delegaciones y a todos sus participantes. Bienvenidos a la CLEFA, bienvenidos al ENEFA, bienvenidos al Caribe y bienvenidos a la República Dominicana. Muchas gracias. Hay que decirles que la coordinación general de este evento estuvo a cargo del arquitecto Elmer González, coordinador general del CLEFA-NEFA 2016 y también representante de la sede de UNIBE. Vamos de inmediato a llamarlos para que nos den unas palabras. Muy buenas noches a todos. Hace cuatro años, en la ciudad de San José, Costa Rica, en Centroamérica, a nosotros se nos encomendó, en la calidad de coordinador académico de la escuela, optar por la sede de la CLEFA número 26 en República Dominicana. Muchos de los aquí presentes recordarán que expusimos unas propuestas y desde ahí fue aprobada o preaprobada la sede para nosotros. En el 2014 debimos revalidar esto en la ciudad de Asunción, Paraguay, y así mismo a unanimidad aprobamos el tema Cuobadis Arquitectura. Expusimos ante todos ustedes, los decanos, directores de diferentes regiones del subcontinente americano, y fue aprobado este evento y ratificado para Santo Domingo. Para hacer este evento pensamos cómo lograrlo. Y hay héroes ocultos y heroínas ocultas que debo mencionar, porque subyacen, pero debo mencionar. Es el caso de nuestra decana de Asuntos Internacionales, Lorena Mel, a quien le presentamos el proyecto inicialmente y para quien pido un aplauso fuerte. Y ella misma nos llevó a presentar este proyecto, este proyecto que realmente cuando dice continental, realmente cualquiera se asusta a la visión de nuestro rector, Julio Amado Castaño Guzmán, para quien pedimos un fuerte aplauso también. Cruzamos los dedos, se apoya el proyecto, y a partir de ahí comenzamos una jornada de cuatro años para lograr esto. ¿A quién tuvimos que convencer? ¿Cuántas llamadas debimos hacer? ¿Cuántas millones de letras inmersas en palabras, en correos, en textos, en cartas, en llamadas? Hemos debido tener durante cuatro años para lograr, Jan, que en esta fecha, en este espacio, en esta región, en este país, en esta ciudad, en este auditorio, y durante estos cinco días, estemos celebrando el evento de educación de la arquitectura más importante del continente. Así también hacíamos comparación cómo en el 1959 se podía producir esto. No había correos. ¿Cómo era? ¿Era en barcos? ¿Era en avión? ¿Era en cartas? ¿Vamos a coincidir en tal sitio? Y cruzaban los dedos a ver si sí coincidían. Realmente, congregar delegaciones de 46 países que hay aquí, habernos leído más de 110 ponencias, de las cuales 50 fueron aceptadas, conocerlos prácticamente a todos, intercambiar de alguna vez, en algún momento, algún correo con ustedes, lograr que estemos aquí, lograr que sí prevalezca esa hermandad latinoamericana que favorece no solamente a la academia, sino a nuestras naciones. Realmente ha sido un gran reto y ha sido un gran logro. Y ese logro ha sido de la mano con dos personas que debo mencionar, que es la arquitecta Rosia Binader, de la OIM. Un aplauso para ella. Y la emperatriz, como la llamamos, Leida Abrea. Sumar también dos universidades hermanas, la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, el arquitecto Marrancieri Constanzo, desde que apelamos a ellos, fueron favorables a este evento, para ellos también. Señor rector de la UCE, Jacín, doctor Jacín. Francesco Gravina, un italiano que ya es dominicano y que está con nosotros. Y a todos los hermanos del FRB, que durante mes tras mes nos reunimos para lograr esto. Pero no podemos dejar ese comité organizador de UNIV, el arquitecto Lizardo Ruiz, Ramón Méndez y todos los chicos de diferentes universidades que hemos organizado esto. Este evento, además de reunirnos, debe apelar por consolidar las redes, no por tendencia ni por moda, sino porque debemos definir líneas de investigación. Debemos definir esencialmente cuáles son los factores que hacen nuestras regiones, nuestros países, nuestras ciudades, que puedan ser más eficientes, que puedan tener más calidad de vida. Lograr esto no se hace solamente desde climatizadas oficinas de nuestras universidades, o desde climatizadas aulas. Se hace como uno de los ejes fundamentales que establece este gran evento continental, y que es la responsabilidad social. Sostenibilidad e innovación deben ir de la mano de la responsabilidad social. Señores, bienvenidos todos a nuestro país, bienvenidos. UNIV les agradece. UNIV, los chicos de UNIV, si están por ahí, un aplauso para ellos, por favor. Y dos cosas. Que viva América Latina y que viva República Dominicana. Gracias. Gracias.